Es lo más importante del mundo Porque es la manera de comunicación que yo tengo para hablar con la gente Muchísimas cosas que yo quisiera decir con palabras, no podría hacerlo definitivamente de la manera que a mí me gusta hacerlo Prefiero hacerlo cantando Mi nombre es José y el nombre de mi padre era José Para honrar su memoria, ya que él me dio la voz con que hoy yo canto para todos ustedes, es que llevo el nombre López Muy buenas tardes, interrumpimos nuestra programación con una muy triste noticia Tenemos que informar el fallecimiento hoy del cantante mexicano José José Este sábado el príncipe de la canción dejó de existir Una noticia que ya está dando la vuelta a México y al mundo Ha fallecido el cantante José José Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Unificar a las personas, que las parejas se amaran, que se entendieran, que siempre dialogaran para lograr una vida mejor juntos. Cada vez que escojo una canción pienso en la reacción de las parejas. Si alguna vez me van a recordar, les voy a agradecer que sea así como alguien quiso siempre. Consolar inclusive al que no es correspondido a veces en el amor, que es una de las acciones más difíciles que hoy. ¿Cómo podrías sintetizar en pocas palabras tu vida? Algo muy emocionante, porque nunca me imaginé que iba a enfrentar situaciones tan difíciles, situaciones tan maravillosas, tan llenas de una vibración tan especial, como lo es ser parte del corazón de mi México y de otros países hermosos a donde me ha proyectado México. Soy una gente que tengo un compromiso con más de 40 millones de personas que me han hecho el favor de llevar mis grabaciones a su casa. Soy parte de su motor sentimental, de las canciones que han sido las que les han movido para enamorarse, para ser felices o para consolarse. Soy como un dispositivo amigo en las mujeres, en los hombres y en las familias que me han hecho el favor. El gran honor de llevar mis grabaciones a su casa. Príncipe, entregaste cuerpo y alma a tu carrera y a tu público. Fuiste amigo y compañero, ídolo y maestro. Sembraste y cosechaste amor. Hoy siempre te recordamos. Tu público te da las gracias. Por tanto amor. Gracias de verdad Por hacer algo tan grande Por mirar siempre adelante Por enseñarme a creer Para mi carrera Que se la debo a todo este magnífico El más grande y hermoso público que existe en el mundo, que es el público de México. Gracias a ellos soy lo que soy. Gracias a mis amigos Porque los tengo ahora, si se me llena la boca como siempre he dicho Tengo amigos hermosísimos que me han ayudado Hasta la vida adelante Hasta la vida adelante Llega la boca como siempre he dicho Debo a todo este magnífico La voz de mi familia Para mi carrera Y ya lo debo a todo este magnífico Que se me llena la boca como siempre he dicho Y por favor, díganme a mi pueblo de México, que no tengo palabras para agradecerles que han dejado mis 51 años de carrera. Con tu amor me das la vida. Y con tus besos vuelves día, la oscuridad de mi vivir. Con tu amor me das la vida. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.